Sale pues, enviamos este corridazo para toda la plebada por ahí de las redes sociales, dice más o menos No andan cazando venado, jálese compachap Desde el filo de la sierra Viene la historia que traigo que por esas tierras sueltan da una fiera Entre aquellos pinos altos de Cacería, Andaladea Se enfocó en Badiraguato, traen la mirachueca, el viejo no se deja No andan cazando venados, no es hombre de guerra Pero no es cualquiera, solo es uno de los caros Creen que está seca la noria Pero aún le sobran chorros Solo hagan memoria de su trayectoria Su riego formaba rollos, nadie superó su historia Al gallo que le hace el pollo, palabras de sobra Con o sin pistola, ya se entenderá su modo Y si algo se apura, su gente lo apoya Rafa Caro no está solo Se divisa el morral lleno No más chequen quién lo carga No falta el dinero para cuidarse el cuero Pregúntenselo a Chihuahua El pasado trae recuerdos Plaza de Guadalajara, la perla, su reino De los sitios dueños y toda su rancherada Retoma su imperio Las riendas volvieron a las manos adecuadas Muchos amigos se fueron A otros les soltó la mano Perdió mucho tiempo de joven a viejo Y muy pocos le quedaron Si dirigente el respeto El cuento no se ha acabado Rejúntense al cerco Con corte parejo El palo no se ha secado De liebre a conejo Y con un espejo Logran imitar a Caro Salve, 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 salve Fierro